Hoy comenzamos con la convocatoria de músicos para el Festival a Beneficio de la Asociación Pro Rehabilitación de la Persona Discapacitada. Nosotros estamos organizando un evento, un festival en beneficio de Andar. Y bueno, la idea sería convocarlos a ustedes para que puedan tocar en el festival. No sé si a ustedes les gustaría. Sí, por supuesto. Y bueno, siempre desea colaborar o ayudar no me da ningún problema. Mi nombre es Sergio, toco la guitarra y canto para el Grupo Los Campedrinos. La verdad que la noticia del evento nos sorprendió y nos encantó que nos llamaran para participar. Porque siempre nos gusta ayudar y siempre, si podamos, lo vamos a hacer. Y creo que va a estar muy bueno. ¿Por qué los campedrinos? Bueno, el nombre, me acuerdo que estábamos en un asado y dijimos, vos sos de Campana, yo soy de San Pedro. Hicimos una fusión ahí, Campana y San Pedrino y quedaron campedrinos. Nosotros hacemos folclore y bueno, decidimos arrancar por el folclore principalmente porque nos gusta. Y segundo, para defenderlo, para transmitirlo a la juventud y para mostrar algo nuevo. O sea, nos gusta mucho versionar también el folclore, fusionarlo. Creemos que a través de la música se pueden hacer acciones solidarias. Y siempre estamos atentos a eso y estamos ayudando a la gente que lo necesita, como haciendo algún festival a beneficio, sea para un hogar, sea para algún grupo que lo esté necesitando. O para alguna ayuda que alguien necesite, siempre estamos, por lo menos, aportando del lado artístico. O sea, si hay que hacer algo, ayudar, siempre estamos predispuestos para eso. La verdad que representa a mucha gente, muchos chicos que necesitan ayuda. Una institución que la verdad que ha ayudado muchísimo. Y tenemos que hacerlo hasta lo imposible para que no se cierre porque la ayuda que brinda es incondicional. Así que tanto nosotros como también invitamos a toda la gente de San Pedro y de la zona, apoyemos, que ayudemos, que esto no se tiene que cerrar porque necesitan seguir ayudando y colaborando con los chicos. ¡Esto es San Pedro y vivo la Argentina! ¡Esto es chengo güey!